Mi ciudad Con la gente que viene y que va Nadie se importa, en su mundo está Solo existen sus cosas Y cada cual Trata en su rostro el de disimular En sus vidas está todo normal Pero todo es mentira La gente se olvida de la gente Lo vi a través de la ventana Todo se muestra indiferente Quise creer Que tan solo fue una ilusión Pero todo es tan cierto y tan cruel ¿Para qué mentirnos? La gente se olvida de la gente Lo vi a través de la ventana Todo se muestra indiferente En mi ciudad La gente se olvida de la gente La gente se olvida de la gente Lo vi a través de la ventana Todo se muestra indiferente En mi vida Mi ciudad Tú, tú, tú Amo a John Lennon, Crides y dos Mi sueño es siempre ser un Rolling Stone Amo a las chicas, ir a bailar Y a un escenario, sufrirme a tocar Estuve un tiempo, yo sin tocar Casi me muero, quería llorar Cruz y baladas, puedo cantar Pero me copan, rock and rollar Amo el rock and roll Por siempre rock and roll Amo el rock and roll Por siempre rock and roll No hay mejor cura para el estrés Que corte el duro rock and roll otra vez Si ando de palerao, todo está mal Caso la viola y me pongo a tocar No necesito nada especial Rock and rollando, me siento a volar Es parecido a ser el amor Me vuelvo loco, me estalla el motor Amo el rock and roll Por siempre rock and roll Amo el rock and roll Por siempre rock and roll Y la posición Amo el rock and roll Amo el rock and roll Por siempre el rock and roll Amo el rock and roll Por siempre el rock and roll Amo a John Lennon y del C2 Y soñé siempre ser un roll y del C2 Amo a las chicas ir a bailar Y a un escenario subirme a tocar No necesito nada especial Rock and roll y amor me siento volar Es parecido a ser el amor Me vuelvo loco, me estalla el motor Amo el rock and roll Por siempre el rock and roll Amo el rock and roll Por siempre el rock and roll Amo 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 el rock and roll Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y es entonces cuando hay que tener Una mano cargada de fe Deja ya de hacer Esas mil cosas que no crees Baila en un teatro sobre un pie Toca la guitarra en un café Pero en todo momento sé tú Pero en todo momento sé tú Necesitas saber caer Para luego poder volar Y estarás otra vez en pie Si conservas tu integridad Sin falsas premisas que deformen tu opinión Hace decidir esta cuestión Para averiguar lo que es mejor Sin volver la cabeza o después Intentarlo de nuevo otra vez Necesitas saber caer Para luego poder volar Y estarás otra vez en pie Si conservas tu integridad Necesitas saber caer Para luego poder volar Y estarás otra vez en pie Si conservas tu integridad Si conservas tu integridad Para luego poder volar Para luego poder volar Necesitas saber caer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado aprisa para aquellos que lo temen. Se les hace largo para aquellos que lo sufren, se les hace corto para aquellos que lo cruzan. Más para mí el tiempo no existe porque amo a una mujer. Quizás por eso hoy me di cuenta que mi tiempo se detuvo aquí. Más para mí. El tiempo no existe porque amo a una mujer. Quizás por eso hoy me di cuenta que mi tiempo se detuvo aquí. Más para mí. 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 Hoy es el mañana, será el tiempo de continuar. Somos el gente de cualquier lugar, es el motivo que nos hará cambiar. Somos el gente de cualquier lugar. Es el motivo que nos hará cambiar. Somos el gente de cualquier lugar. Es el motivo que nos hará cambiar. Somos el gente de cualquier lugar. Es el motivo que nos hará cambiar. Somos el gente de cualquier lugar. 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 En el oxidado mundo que te han de ofrecer. Querrán imponerte una forma de ser. Sé como tú quieras y podrás crecer. Somos el gente de cualquier lugar. Somos el gente de cualquier lugar. Somos el gente de cualquier lugar. y ponerte una forma de ser sé como tú quieras y podrás crecer querrán y ponerte una forma de ser sé como tú quieras y podrás crecer 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 sé como tú quieras crecer ya van dos meses de larga espera y no he pasado de la escalera ¿qué pasaría si algún día hablar pudiera esa escalera? si ella quisiera en la escalera pasar la noche sin luz ni vela ¿qué pasaría si algún día hablar pudiera esa escalera? cuando me besa yo no respondo ¿dónde mis manos sin querer pongo? ¿qué pasaría si algún día hablar pudiera esa escalera? no sé no no y no 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 Cuando mi nena se alvía entera Calmar el fuego que arde en mis penas ¿Qué pasaría si algún día hablar pudiera de esa escalera? ¿Qué pasaría si algún día hablar pudiera de esa escalera? Yo no respondo donde mis manos sin tiempo ¿Qué pasaría si algún día hablar pudiera de esa escalera? ¿Qué pasaría si algún día hablar pudiera de esa escalera? La vida es un camino muy difícil de andar Más fácil es sentarse y en el no caminar Pero cuando seas tiempo, muy tarde ya será Para empezar de nuevo, querer volver atrás La vida es un camino muy difícil de andar Más fácil es sentarse y en el no caminar Pero cuando seas tiempo, muy tarde ya será Para empezar de nuevo, querer volver atrás Mira hacia adentro de ti Y no te dejes estar Mira hacia adentro de ti Vamos, comienza a luchar Hazlo No tienes todo hoy Hazlo 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 Y si en algo fracasas No debes claudicar En un jardín de rosas Esquinas también hay Por eso amigo mío Que escuchas mi canción Verás que en todo esto Hay mucho de razón Mira hacia adentro de ti Y no te dejes estar Mira hacia adentro de ti Vamos comienza a luchar Hazlo Lo tienes todo hoy Hazlo Chá, chá, chá Chá, chá, chá Chá, chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, chá, chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Donde vas Verás que el mundo es una flor Que pide calor, calor de la gente Y tú no te engañes, hermano Y piensa en la mano que da el amor Ayá, 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 ayá Ayúdalo, ayúdalo a crecer Esa flor necesita de ti Con tu comprensión Y el amor Y el amor Verás que el mundo es una flor Que pide calor, calor de la gente Y tú no te engañes hermano Y piensa en la mano Que da el amor Verás que el mundo es una flor Que pide calor, calor de la gente Y tú no te engañes hermano Y piensa en la mano Que da el amor Verás que el mundo es una flor Que pide calor, calor de la gente Y tú no te engañes hermano Y piensa en la mano Que da el amor Verás que el mundo es una flor Que pide calor, calor de la gente Y tú no te engañes hermano Y piensa en la mano Y tú no te engañes hermano Que da el amor Y tú no te engañes hermano 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 Voy caminando por el mar De gotas de lluvia que elmí Val mojando todo mi ser Mas en ella soy feliz El cielo es un manto gris Las calles mojadas están Los niños corren a su hogar Así poderse refugiar Y yo, y yo Sigo camino donde estás Bajo la lluvia sin parar Cojan mis pasos sin dejar Las huellas de todo mi andar Su canto suena algo infantil Golpeando el atardecer Besó la lluvia que al caer Son tus lágrimas de ayer De ayer De ayer El cielo es un manto gris El cielo es un manto gris Las calles mojadas están Las calles mojadas están Las calles mojadas están Los niños corren a su hogar Así poderse refugiar Así poderse refugiar Sigo camino donde estás Bajo la lluvia sin parar Cojar mis pasos sin dejar Las huellas de todo mi andar Las calles mojadas de todo mi andar Las calles mojadas de todo mi andar